¡Vamos a caer en la ticuola! ¡Vaillá con usted! ¡Que sube mi fe! ¡Vamos a caer en la ticuola! 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 ¡V ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Este es el patrullo de los años! ¡Origo motivado desde Juanita Vena! ¡Para toda fuerza GFT! ¡Y ni con天ose queta! ¡Para toda fuerza GFT! ¡Y no te pillandas! ¡Inseño Colonia, a fuerza con la higiene de ritmo! Otra vez en esa noche, llegó la palabra de la presa, venga, a ver, ¿cómo dice? Otra vez en esa noche, venga, a ver, ¿cómo dice? Otra vez en esa noche, venga, a ver, ¿cómo dice? Otra vez en esa noche, venga, a ver, ¿cómo dice? Otra vez en esa noche, venga, a ver, ¿cómo dice? Otra vez en esa noche, venga, a ver, ¿cómo dice? Otra vez en esa noche, venga, a ver, ¿cómo dice? Otra vez en esa noche, venga, a ver, ¿cómo dice? Otra vez en esa noche, venga, a ver, ¿cómo dice? Otra vez en esa noche, venga, a ver, ¿cómo dice? Otra vez en esa noche, venga, a ver, ¿cómo dice? Gracias por ver el video.